Un día timbró mi teléfono y me dijeron, oye, pues aquí hay un personaje que creo que quizá tú le puedas imprimir algo, pero se trata de hacer un doblaje. Entonces, ay Dios, eso yo nunca lo he hecho, pero pues podríamos probar a ver qué sucede. Entonces me hicieron un casting y fui a probar y me dijeron, pues sí, eres tuyo. Ay Dios, bueno, a mí me pareció algo sumamente complicado porque había que ser muy puntual, había que ser muy preciso en cuanto a las intenciones que tenía que darse a las ciertas frases que tienen un marco bien definido que es el gesto, el movimiento del personaje, además con un lenguaje distinto, un idioma distinto. Pero la verdad fue muy aleccionador, fue muy divertido, fue muy jocoso el director, el ingeniero y yo, nos la pasamos en una fiesta constante que de alguna manera tenía que cerrar y cerramos en una cantina al final de rodar. Porque de verdad es contagiosa la alegría que tiene Paul, la manera de ver la vida es jocosa y sin univisiones, abierto, es como es. Y yo digo, invitarte así a hacerte uno permanente, uno que siempre transita por la vida con cierta propiedad, por ese cauce que hay que respetar porque la apariencia es importante, ¿no? ¿Polvo? Pues no, polvo es todo lo contrario y bueno, invitarte a hacer así es verdaderamente divertido. Sí, ¿tuviste chance de, qué tan maleable estaba el guión, digamos? ¿Tuviste chance de meter tus cosas o cómo lo hablaron o ya estaba muy...? Mira, la traducción que hicieron ya estaba pensada para que tuviera parte de la chispa que ya el personaje propones. Claro. Y que además es una chispa que ya con nuestro acento, pues como que se potencializa, ¿no? Con nuestro acento mexicano y con ciertas expresiones nuestras, como que se le da ese colorido o esa policronía que nos es propio, ¿no? Y entonces dices, pues yo creo que ya estaba hecho, la traducción era maravillosa, maravillosa. Ya el estudio tiene como la experiencia de doblar una y otra y otras películas donde le imprimen siempre ese tipo de... Tenemos estudios de doblaje maravillosos, una escuela de doblaje increíble que creo que está entre las mejores del mundo. Lo sé porque a nivel internacional verdaderamente son reconocidos. Yo he escuchado doblar las otras películas en otros idiomas en castellano, en otros acentos en castellano, que a veces no son malos, son atroces, ¿no? Y les dices, ¿cómo es posible entender eso, no? Uno piensa que uno los juzga o los quiere juzgar o quiere decir suavizar su juicio desde que... Bueno, a lo mejor como no es mi acento, no lo entiendo yo así, pero incluso cotejándolo con gente que sí es su acento, dicen, no, esto no se puede entender así. En fin, pero te digo, el lenguaje, los estudios que doblan en este país ya tienen la experiencia para poder traducir las películas y doblar y hacerles entendibles en nuestros términos y creo que... Y sobre todo hacer una adaptación y no traducción comunitaria, ¿no? Eso, eso es. Es más una adaptación porque la traducción no es suficiente. Es una adaptación y es, y la adaptación permite, abre un espacio de libertad para interpretar. La traducción es, ¿no? Es demasiado limitante y fría. No, esta es una adaptación maravillosa. Hacer posible que Paul pueda hacerse entender a lo mexicano con mexicanos, pues es lo que implica una adaptación y en ese trabajo, este, ahí nos metieron bajo la dirección de Jerry García, que fue mi director de doblaje y con el asesoramiento también del ingeniero de sonido, Iván, que... Ahí, la verdad, te juro, hicimos una fiesta de doblaje.